Miren, colegas, mientras se daba esta discusión, pensaba yo en mi ex compañero legislador Macedonio Tamez, que cuando enfrentábamos situaciones de este tipo, él con una formación médica, pues siempre platicábamos de lo irresponsable que es tomar decisiones de altísima importancia, de altísima relevancia en estas condiciones. Ustedes saben que nosotros siempre nos hemos quedado hasta el final, a dar el debate con respeto, con argumentos y a escuchar los de los demás con toda la calma y que no es un asunto de que quisiéramos estar descansando o como están otros compañeros en Vallarta o en… no, pero no es cumplirle al pueblo de México debatir en estos términos. No se vale que tomemos decisiones de la mayor importancia amanecidos. A un doctor, a un enfermero no se le permitiría tomar una decisión en estas condiciones. Y nosotros sí tomamos decisiones sobre el futuro del país en este nivel de problemática. Y además, un debate que si siguiéramos el proceso parlamentario, que pudiéramos ir a comisiones, separar, matizar, se convierte en un asunto de asambleísmo que ha sido la tónica de los últimos años. Y cuando algo está en esta lógica de asambleísmo, que es un sí o un no, pues hay posiciones predeterminadas. No se viene aquí a tratar de ver argumentos, de ver posibilidades de mejora en cuestiones específicas, sino que se viene a repetir consignas, descalificaciones y eso es algo que no le ayuda al país. Entonces, por ejemplo, por ejemplo aquí no se entiende, si alguien busca aquí una descalificación en mi historia pública a Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, no la va a encontrar. No se entiende aquí que mucho de lo que estamos planteando acá, por ejemplo en términos administrativos, de los problemas enormes que va a tener separar la ascripción administrativa del control presupuestal con esta simulación, con esta fachada en la que se convierte la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un prestanombres de la Sedena. Imagínense los problemas que la secretaria Rosa Isela o cualquier otro secretario va a tener en los actos de entrega-recepción que tenga que firmar, ella va a firmar y haciéndose responsable de un presupuesto que le fue asignado y sobre el que no va a tener ningún control administrativo. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que la ley de ascensos y de recompensas del Ejército, y fíjense bien compañeros, porque acá se votó a favor, es una ley que regula a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Fuerza Aérea, estamos diciendo que no queremos militarizar a la Guardia Nacional, pero sí decimos que se rijan bajo los principios de las Fuerzas Armadas, es una profunda contradicción. Lo que no se entiende es que se está dejando en estado de indefensión a mandos militares, que se está dejando en estado de desprotección a policías. La exposición de motivos de la iniciativa, que por cierto nosotros no reservamos por respeto a la inteligencia de los compañeros parlamentarios, no utilizamos técnicas que le falten el respeto a nuestra investidura, reservar exposiciones de motivos es una absoluta falta de respeto a este recinto, pero la exposición de motivos dice que la inexistencia de personal policial civil, íntegro, confiable y capacidad, hace necesario, bueno, esta reforma. Dicen que no hay en México policías íntegros, formados y confiables, pero luego nos dicen que a esos policías hay que darles fuero militar porque se tienen que regir bajo la lógica de las Fuerzas Armadas. Imagínense, les decimos que no son confiables, que no están preparados y que no son íntegros y luego les decimos, pero tengan fuero militar para que se equiparen a las Fuerzas Armadas a la hora de ser parte de la Guardia Nacional. Eso es un absoluto contrasentido. Además, cuando el espíritu al que hemos hecho referencia en este recinto es ir acotando, ir eliminando las posibilidades del fuero y de las inmunidades. También hay algunas cosas que se han dicho aquí que se tienen que responder porque nosotros nos vamos, es lo que no se entiende. Las personas somos transitorias en las instituciones, pero los argumentos que aquí se dan, los debates que aquí se dan quedan, no solamente desde la nueva perspectiva de derechos humanos, de las nuevas interpretaciones del constitucionalismo. Lo que aquí se ha dicho es absurdo. Por ejemplo, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debería de revisar la constitucionalidad de las leyes que nosotros aprobemos. No se entiende que en España, que en Italia, que en Alemania, que en Estados Unidos no se requieren ni siquiera ocho votos de la Corte, o sea, una mayoría calificada de dos terceras partes. Es una mayoría simple la que puede decretar la inconstitucionalidad de actos de legislativo. Y no es un jurista contemporáneo quien sentó las bases académicas, digamos, para eso. Alexander Hamilton en 1780 lo escribe, dice, los tribunales son un cuerpo intermedio entre el pueblo y el poder legislativo para que este último se acote a las capacidades, a la autoridad que tiene de acuerdo al Estado Constitucional de Derecho. También quiero aprovechar el momento en el que estamos para reconocer a quienes han estado en esta lucha, particularmente a una persona que fue injustamente agraviada hace prácticamente 24 horas en la conferencia matutina, que es una académica que seguramente fue maestra de muchos compañeros de aquí y que ha inspirado a muchos. No se vale lo que se hizo desde la conferencia matutina frente a Ana Laura Magalón. Ella es representante de una cantidad de académicas, de académicos, de activistas que han sido muy consecuentes y que independientemente de quién esté en el poder han alzado la voz contra el punitivismo, contra la militarización y a favor de la construcción de una vía civil para garantizar la pacificación del país. Y desde aquí le decimos a Ana Laura Magalón que es una mujer íntegra, que es una mujer admirable y que vamos a defender su prestigio y el de cientos de personas injustamente atacadas en las conferencias de prensa del presidente. Y otra organización. Este personaje se llama Armando El Porro. Es un personaje que Movimiento Ciudadano utiliza para hablar de un tema que se tocó aquí, la legalización de las drogas, la regulación, que por cierto ha impedido la mayoría, ha impedido el actual régimen, que también por cierto sería parte de esa estrategia global, de pacificación del país. Este monito lo hace la Cana, una organización que defiende a mujeres injustamente encarceladas, que como la inmensa mayoría de las personas que están con la prisión preventiva oficiosa y con el sistema actual de justicia, están ahí no porque hayan cometido ningún delito, están ahí por pobres, porque no tuvieron para la fianza, porque no tuvieron para el amparo, porque no tuvieron para sobornar a un juez. De eso están llenas las cárceles, porque el 99.6% de los delitos de este país no se castigan. No se preocupen, no me voy a extender ni un segundo más. Vamos a seguir debatiendo con respeto. Gracias, compañeros.